¿Qué pasa mis crex? Ya tenemos la nueva actualización de la temporada 5 de Arena Breakout, y con ello han llegado muchas cosas buenas, y en esta ocasión te voy a mostrar los nuevos aspectos que ha metido el tío Arena. Así que pilas y presta atención a los detalles de los nuevos aspectos. Como primer aspecto tenemos el traje de combate del jefe Ajax, este es el nuevo aspecto que tendrá el gatito en el mapa de armería, este aspecto completo consta de 5 prendas. Tenemos las 3 prendas principales, las cuales son la chaqueta, el pantalón y los zapatos. La chaqueta consta de capucha, la cual se quita al colocar la boina. Aparte de la boina, también tenemos la máscara para complementar el traje del jefe Ajax. También tenemos un aspecto para el chaleco Tier 3, es un aspecto muy sencillo pero bastante bueno. La desventaja es que es Tier 3, pero para el tacaño del chinchan está más que bien jeje. También tenemos un aspecto para los bolsillos B3. De igual manera, es un aspecto muy sencillo pero bastante bueno para complementar el aspecto del traje. También tenemos un aspecto para la mochila táctica XA4, un buen aspecto para esta mochila, la cual casi no me gusta usar, pero se agradece por el aspecto nuevo. Por otra parte, también tenemos un nuevo aspecto para el cuchillo. Esta cuchilla la usó el jefe Ajax durante muchos años. Tiene muy buenas animaciones, un aspecto muy bueno para tratar de conseguirla con algunos bonos. También tenemos el aspecto para el AKM. Este aspecto lo carga el jefe Ajax. Es un buen aspecto de camuflaje en color verdoso y algo de rojo. Un buen aspecto para el AKM. También tenemos un nuevo aspecto para el AKS-74. Un aspecto de camuflaje muy bueno en un arma muy poco usada, pero el aspecto está muy bueno. Por otra parte, también tenemos un nuevo adorno muy bueno. Este es de un contratista con su buen cuchillito insano. La verdad que este es el mejor adorno que tenemos hasta ahora. Un 10 de 10. Muy bonito adorno. Por aquí tenemos las ruletas donde podremos conseguir todos los nuevos aspectos antes mencionados. Primero tenemos la ruleta de cuchillo de la victoria y todas sus recompensas. Esta cuenta con un aspecto para el AEK y otro para la S-12K. Son muy buenos aspectos de camuflaje que podremos conseguir con algunos bonos. Estos fueron los nuevos aspectos que tenemos disponibles en el apartado de suministros militares. Ya estaré intentando conseguir algunos de esos aspectos más adelante. Así que si el vídeo te ha gustado. No olvides apoyarme con tu poderoso like y sígueme para más contenido de Arena Breakout. Bueno, es todo por ahora. Saludos y suerte en tus partidas.